Siente la pasión de Brasil 2014 con los nuestros por www.televicentro.hn En presencia del magistrado Eric Rodríguez Gabarrete, quien es representante de este organismo electoral con quien conversamos sobre la definición de las elecciones en San Luis, departamento de Comayagua. Se habla que sería después del Mundial Brasil 2014, pero el magistrado ha dicho lo contrario, que ellos están esperando una resolución que sea adoptada por el Ministerio del Interior y Población que dirige el abogado Rigoberto Chan Castillo. Sí, nosotros estamos a la espera que venga el expediente relativo al municipio de San Luis, aquí al Tribunal Supremo Electoral. Nosotros, como bien lo decía, ya tenemos elaborado el presupuesto para la celebración de las elecciones, tenemos el borrador del reglamento para llevarlas a cabo y la espera de nosotros pues resulta, porque la ley misma señala que en el caso de la renuncia se interpondrán ante el Ministerio del Interior, los partidos son los que llenarán la bancada en el Ministerio del Interior y si en caso de no llenar la bancada entre los partidos será el Ministerio del Interior que nombre ciudadanos del municipio para cubrir esa bancada. Entonces, necesitamos una nota donde ellos renuncian de todos esos términos y que se llame al tribunal para la elección que tengan que realizar. En ningún momento se ha dicho que después del Mundial. Nosotros estamos claros, el trabajo de nosotros ya está hecho para que una vez venga eso. No tiene que ver nada con el Mundial. No tiene nada que ver con el Mundial. Yo creo que lo primero es salvaguardar la paz interior del municipio y la paz se va a lograr mediante llevar a cabo las elecciones en ese término municipal y nosotros estamos a la espera pues de que eso venga y hemos estado urgiendo a los partidos políticos para que ellos se aboquen al Ministerio del Interior para que de esa manera presionen y que esa documentación venga acá. ¿Tiene la última palabra entonces la Secretaría del Interior y Población? Nosotros de parte del tribunal se giró una nota el día 26 de mayo para poder hacerle saber al señor Ministro del Interior los puntos contentivos del expediente que no han venido acá y que necesitamos nosotros que de manera urgente vengan porque eso ha causado una presión. Aquí hay gente de San Luis que llama continuamente. Ustedes los periodistas siempre vienen a preguntar sobre el tema y la respuesta siempre es la misma. Entonces nosotros estamos listos, estamos preparados pero si no viene la documentación de parte del Ministerio del Interior acá no podemos hacer el llamamiento. ¿No hay una fecha exacta entonces? Nosotros quisiéramos que fuera en este mes de junio no podemos darle más dilatorias, tiene que ser antes o durante el mundial no importa, va a que esté el mundial lo importante es que la gente ahí va a recobrar la paz y la tranquilidad. Finalmente, ¿cuál sería el costo de este proceso electoral? El costo del proceso electoral nosotros lo hemos valorado en 850 mil empiras más o menos, ya que vamos a contar con el apoyo del registro en cuanto a la logística a ocupar. Igual acá en el tribunal ya hay una serie de material con las que se han llevado a cabo las elecciones las urnas, las actas y todo eso que se pueden imprimir acá. Lo que hay que mandar imprimir afuera del tribunal es el tema relativo a los votos que por cuestiones de seguridad, por los sellos de seguridad tienen que venir de fuera entonces ahí se va a hacer con el acompañamiento de los partidos políticos en contienda. Muchas gracias, auditorio de Telesistema y HRN han escuchado ampliamente al magistrado del Tribunal Supremo Electoral el abogado Erick Rodríguez están esperando la documentación de la Secretaría del Interior para poder definir el día de las elecciones en San Luis Departamento de Comayagua. Junto a Silvio Rodríguez, Gustavo Vallecillo en contacto con los estudios centrales de Telesistema y HRN La Voz de Honduras.